Mezcla hojas de orégano con dos dientes de ajo y me lo vas a agradecer. Recupera la visión de tus ojos. Una de mis tías me dijo que curó sus ojos y los problemas que estaba presentando en la vista gracias a este poderoso té, el cual después de hacer algunas investigaciones descubrí que también ayuda bastante a reducir los dolores de cabeza y reforzar las defensas de nuestro cuerpo para evitar contagiarnos con muchas enfermedades oportunistas como por ejemplo la conjuntivitis. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde qué país estás viendo este video. Este tiene muchas otras propiedades medicinales gracias a todos sus componentes por lo que te diré con más detalles todos sus beneficios. El orégano. Esta planta es bastante conocida como un aditamento de los sazones pero también es una poderosa fuente de antioxidantes altamente favorables para cuidar de nuestra salud y proteger nuestros ojos contra los efectos oxidativos y deteriorantes del envejecimiento de las células de la visión. Tiene también muy buenas cualidades antisépticas, antibióticas y energéticas que son bastante favorables para mejorar la defensa de nuestro organismo y de esta forma también proteger nuestros ojos ya que están constantemente expuestos a toda la contaminación del medio ambiente. Dentro de sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias ayuda a reducir los dolores oculares causados por la fatiga, mejora los dolores de cabeza y reduce la presencia del estrés que muchas veces ocasiona ojos rojos y resequedad ocular. Muchas culturas acostumbran a tratar muchas de sus enfermedades gracias a las propiedades naturales y el té de orégano se encuentra entre sus más usados. Ajo. Este es otro de los más poderosos agentes y antioxidantes naturales que podríamos consumir además de ser una importante fuente medicinal gracias a su alto contenido en minerales que protegen a nuestros ojos contra el desarrollo de enfermedades como la miopía, el glaucoma, cataratas y muchos otros más. El ajo no es solo un antioxidante, es también un poderoso antibiótico que reduce las probabilidades de muchas infecciones oculares y fortalece los músculos de la visión. Ayuda a mejorar el ritmo cardíaco, actuando como un poderoso anti-hipertensivo que a su vez mejora el flujo sanguíneo y proporciona un adecuado transporte de nutrientes y oxígeno a través de la sangre. Limón. Este fruto además de su gran contenido en vitamina C, las cuales son necesarias para conservar una buena visión y una buena durabilidad de la mácula de los ojos, ayuda también a mejorar las defensas y la protección contra los efectos negativos de los rayos del sol y mejora de igual forma la capacidad de regular la vista cuando cambiamos de espacios claros a áreas oscuras. Es un importante agente antioxidante y una fuente de muchas otras vitaminas que fortalecen las arterias y las venas, reduciendo la presencia de colesterol en la sangre y aumentando el transporte de oxígeno y nutrientes a través de la misma, logrando así que lleguen en mejor calidad y rapidez hacia nuestros ojos. Con tan solo tomar una taza de este té, durante la tarde mi tía ha logrado mejorar su visión bastante y ha conseguido cumplir todas sus funciones diarias, dejando de lado el uso de los lentes. Me ha contado que ya sus dolores de cabeza han desaparecido y que ha vuelto a leer hasta las letras más pequeñas. Antes de continuar con la explicación de cómo preparar este remedio, quiero pedirle que compartan este video con sus familiares y amistades para que más personas descubran las maravillas de este poderoso té. No olvides activar la campanita para estar al tanto de todo lo que investigo para ti. Los ingredientes que vamos a utilizar. Una cucharada de orégano. Dos dientes de ajo. Un limón. Coloca a fuego lento una olla con cuatro tazas de agua. Introduce en ella la cucharada de orégano y los dos dientes de ajo pelados. Cuando empiece a hervir, introduce la mitad del limón y deja durante cinco minutos más. Cuando haya transcurrido el tiempo, retira del fuego y sirve en una taza con la ayuda de un colador. De forma opcional, puedes endulzar con una cucharada de miel de abeja. Toma una taza de este té todas las tardes durante 15 días y disfruta de sus maravillosos resultados. Si llegaste hasta el final del video, te pido que me comentes un corazón azul en los comentarios para saber que viste el video completo. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres de todos mis videos. Dale me gusta al video y comparte con tus amigos y familiares. Gracias.